Radio TV Digital Mágica Así que he decidido mañana mismo a través de la Cancillería y la Procuraduría General de la República meter una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar funciones constitucionales exclusivas del Presidente de la República Una demanda con recurso de amparo inmediato porque pretenden ir a pedir la intervención de Venezuela en organismos internacionales traicionando la patria y sin tener facultades constitucionales para representar a la República demanda con amparo y quiero hacer un juicio histórico que se transmita a toda la nación para demostrar no solo la usurpación de funciones sino la traición a la patria en que ha ocurrido esta Asamblea Nacional Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades